Música Tranquilo, Curiti acabó con los cólicos, porque la mamila Curiti es la única que se adapta a la boca del bebé en forma natural, impidiendo el paso del aire al estómago, evitando así los molestos cólicos. Además, el biberón Curiti es el más higiénico porque es ultra liso. Por eso, las mamás de hoy eligen mamilas y biberones Curiti.